Muchas gracias compañeros del futuro, efectivamente aquí en la Universidad Nacional de Honduras se ha estado generando un moro con representantes de los partidos políticos la semana pasada, estuvo el ingeniero Salvador Marralla y en este caso está el expresidente Manuel Zelaya. Los jóvenes han realizado muchas preguntas relacionadas con el pasado, con el que es el año de Honduras. Él ha respondido básicamente como se caracteriza el expresidente Manuel Zelaya de Rosales, siempre contando historias que le han pasado cuando él era presidente. Un auditorio, una plaza, cuatro estaciones llenas de estudiantes que están escuchando las respuestas que está brindando el expresidente Manuel Zelaya de Rosales. Vamos a escuchar un poquito de lo que él está hablando en estos momentos. Vamos a quitar el resto. Este es un informe. Es sencillo compañeros, es sencillo, pero hay que tener los pantalones de las mujeres, la espalda que después. Es sencillo. Este es un momento que se está generando desde el año, porque ya estamos con los mayos duros en otros espacios de noticias. Vamos a llevar a los diferentes hombres, porque el expresidente Manuel Zelaya de Rosales... Bien, estamos observando precisamente el discurso que está ofreciendo el expresidente de la República Manuel Zelaya de Rosales en el alma mater, en donde podemos observar la gran cantidad de estudiantes que le están escuchando y gente trabajadora también de esa universidad. Así es, más adelante efectivamente estaremos estableciendo un nuevo contacto con Brenda Moncada para que nos dé a conocer si reacciona en base a lo que se manifestó en el juicio del Chapo Guzmán, donde se mencionó a un expresidente de Honduras que habría recibido sobornos. Vamos de inmediato con Zuly Calix hasta el norte del país. Ok.